¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¡Escuchen ustedes! ¡Un saludo para los pregoneros! 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 después de desde que se iniciaron los plurinominales a lo mejor valdría la pena hacer una revisión de cómo están funcionando los plurinominales yo creo que sí vale la pena yo creo que vale la pena hacer ya un análisis de fondo sobre lo que está sucediendo el autor digamos en toda la la geografía no solamente la geografía política el andamiaje estaba buscando la palabra el andamiaje constitucional y jurídico del instituto por una parte y por otra parte también de los partidos políticos y de todo el sistema en general electoral creo que vale la pena creo que ya llegó el momento está usted a favor de que en ánimo de ahorrar recursos desaparecer a las opres y que el instituto nacional se encargue de todas las elecciones en los distintos escales federales esto es una discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo porque lo hicieron nacional el instituto ya no era no es federal es nacional entonces la pregunta es si o no se están duplicando las funciones y las atribuciones de los opres con el instituto nacional por una parte como también la pregunta es se están duplicando las funciones de este del órgano constitucional autónomo de telecomunicaciones y el ine en el caso del monitoreo de medios o también como la auditoría superior de la federación se están o no duplicando las funciones con el instituto respecto a la fiscalización todos estos temas creo que son importantísimos trascendentes históricos me parece esto coincido con no sé y eso se puede resolver en 15 días no 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 pero si la va a presentar después de que no conocemos cual que va a presentar el presidente pero cualquiera que fuere la iniciativa es una iniciativa de un calado a ver es un calado es un gran calado y te estoy poniendo tres o cuatro temas sobre la mesa de trascendentes estructurales estructurales de la pero sin dar por bueno la falsedad del discurso de que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo porque eso es una falsedad si tú haces un análisis comparativo hay sistemas electorales que son mucho más caros empezando por el brasileño y pasando por otros que si bien pueden parecer en primera instancia que cuestan menos si tú ves el tamaño de la población proporcionalmente cuestan más no hay una historia es más fácil ahí se les va mucho dinero si claro y me identificas tú a mayores de 18 así es no a menores de 18 es más fácil que el ine sin mayor costo que la entre el del plástico le creencia dice la creencia dice a los menores de edad para una base de datos que puede administrar no el ine pero que es responsabilidad de gobernación que transferirle a gobernación la creer la creación de la gente porque el ine tiene dos cosas que no tienen la serie de gobernación no quiere soltar hay mucho dinero por medio es más fácil que el ine mejor que credencializa a los menores de edad y que gobernación pues no se meta con los mayores es cierto que tiene la facultad legal de credencializar a menores y el ine no solamente credencializamos a mayores de edad pero en la parte de la nación no tiene infraestructura no tiene confianza pública no tiene la credibilidad que si tiene el ine entonces el ine es más fácil y eso no necesitamos cambiar la ley en rené con un convenio se lo dije a la secretaria olga sánchez cordero y se lo dije también a dan augusto lópez ahora si firmamos un convenio en su red de módulos de atención ciudadana el ine puede credencializar a los menores de edad y que gobernación a más pague el costo de la que se hace en el plástico el ine tendría la capacidad claro de convertir la credencial en la cédula de identidad nacional sin importar si el tema del dinero es un tema y ese es el gran argumento que se ha puesto es mucho más barato para el estado mexicano que el ine se haga cargo de credencializar a los menores aunque esa sea una base de datos en manos de la secretaria de gobernación que a que lo haga la secretaria de gobernación es decir yo creo que hay que pensar lo más lo más conveniente para el estado mexicano y si bien es cierto que ahí tenemos con los menores un hueco que no sea subsanado también es cierto que yo creo que la desconfianza en méxico hace muy pertinente que para evitar el uso político político electoral incluso de la base de datos de las y los mexicanos se mantenga o en manos del ine o en manos de un órgano constitucional autónomo que no en las manos del gobierno no tenemos una historia muy particular que en la que no hay que olvidar no monitoreo de medios si tú no lo deberías de transferir al instituto federal de telecomunicaciones totalmente de acuerdo incluso en su momento hasta lo platicamos así el argumento del instituto federal de telecomunicaciones es que no tienen espacios físicos a lo largo y ancho del país como si los tiene línea porque línea como sabes por ley tiene una estructura desconcentrada de oficinas permanente para poder albergar las antenas que hacen este monitoreo yo pero es muy sencillo resolverlo que las antenas estén en las oficinas del ine pero que la responsabilidad y el costo de operar ese ejercicio este este monitoreo pase a la secretaría al perdón a la al y ft y que nos brinde el servicio al ine de monitoreo para fines político electorales pero también al resto de las instancias del estado mexicano como la secretaria de gobernación a la que hoy le brinda servicio gratuito el ine pues dándole sentido digamos así a que el monitoreo de los medios de electrónicos de comunicación para todos los fines del estado mexicano lo tenga el y ft y no el ine tendría sentido eso sí ahora de los ejes que el presidente ha expuesto de lo que sería su reforma que no conocemos ya hemos tocado varios no hemos hablado de esta idea de elegir a los consejeros y a los magistrados electorales te parece sensato no te parece sensato mira no lo sé no me no quiero especular sobre una propuesta que no conocemos que nadie conoce porque todavía no se ha presentado sino apenas a lo mejor las buenas ideas a la hora de traducirse prácticamente pues resulta que no son tan buenas sabrá que ver qué pasa en el mundo y tratar de entender las razones no otra idea presidencial sobre la reforma federalizar al instituto que era instituto federal electoral y desaparecerlo o los soples de tal suerte que fuera un instituto federal el que tomara las elecciones en sus distintos niveles y en sus distintos poderes mira yo te diría respecto de este planteamiento que el sistema que tenemos es un sistema que funciona en el sistema de colaboración entre el ine y los soples no es el más sencillo sin lugar a dudas pero llevamos ocho años haciendo elecciones así y son elecciones que no han generado un problema y son elecciones además en las que ha habido el índice de alternancia más grande de la historia del país eso no decías tú antes bueno eso lo digo y lo sigo diciendo ahora rené ahí están los resultados la alternancia es producto por supuesto del voto ciudadano pero las condiciones en las que esa alternancia ha dado es producto del actual sistema electoral dicho eso podría desaparecerse los soples y hacerse una única autoridad nacional no de poderse pose podría también podrían desaparecer el ine y que los soples hagan las elecciones como ocurre en eeuu no más que allá justamente este es el sistema del que muchos hablan tienen que salir de poderse se puede pero esto implicaría una reinvención institucional una re ingeniería profundísima si tú me preguntas el ine hoy cómo está con su estructura de 17 mil empleados puede hacerse cargo por sí solo de todas las elecciones locales además de las elecciones federales la respuesta es simple y sencilla y contundente no tendría que crecer te pongo dos ejemplos el ine tiene estructura una estructura a nivel nacional estructuras a nivel estatal y estructuras en cada uno de los 300 distritos electorales federales pero los distritos electorales federales no coinciden con los distritos electorales locales donde se eligen a los diputados de las entidades federativas y tampoco tenemos estructuras en los municipios que son estructuras que los soples si tienen cuando hay elecciones crean consejos municipales para administrar la elección de ese municipio es decir si quieren que el ine se haga cargo de todas las elecciones tendría que reinventarse del ine y temo decir algo el ine crecería en una proporción muy semejante a la que hoy tiene el ine más los soples entonces pues para que no es una reducción en términos presupuestales en términos operativos no lo que vería sería un crecimiento desproporcionado del ine y ese es entiendo una de las argumentos fundamentales que hoy se esgrimen para decir pues que el ine se haga cargo de todo así como está es insensato pensar que se puede hacer cargo de elecciones locales porque tú me puedes decir pero en puebla si lo hicieron te acuerdas en la elección extraordinaria de puebla pues sí pero en puebla no el ine no tenía ninguna otra elección que llevar a cabo no tenía una elección federal por eso podemos volcar toda nuestra estructura y llevar gente de otros estados a puebla para poder hacernos cargo en exclusiva de selección en lo poco que conocemos del proyecto presidencia como lo ve para ustedes quien tiene la razón hemos visto el actuar de lorenzo córdoba en contubernio con la oposición va a estar muy debatido va a estar muy peleado ahorita la reforma electoral que se viene ya vimos cómo salió el señor lorenzo córdoba también en cierta forma pedir apoyo a los partidos de oposición quienes también han salido a decir que no va a pasar vamos a ver qué sucede mis estimados pregoneros nos vemos en una siguiente misión que sigan pasando agradable día servidor y amigo y en rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonar